Oiga doctor, yo lo sintonizo a usted buen tiempo, inclusive ya que nos queda por lo menos que me regale un minutito al productor. Un minutito para, yo he recogido su, recopilado todas sus frases célebras, para decírselas una por una, aquí rapidito. A ver, uno. Yo los conozco, quisiera no conocerlos. Singat, Grateche, yo no le paro balón, hágame el favor. Sí señor, sí señor, claro que yes, los foxes, los patuchos, yo he visto muertos enterrando sepultureros. El problema es que te creo, la chuchomanía, ¿qué? ¿No se ha enterado? Desconozco peso y medida, aplausos, ¿quién te dijo? Una, dos, la trela, ese es este país. Is del maíz, yes, yes en inglés, piano, piano en italiano, Cayetano a la bocina, normal Rita Lecumbert, normal Manuela Cañizares, échate derecho María Elvira, la de Bolívar, terrible y debería estar en Ecuador. Te conozco a la carga, dijo Vargas. Los ecuatorianos somos tan bacanes que nos damos el lujo de ser mal servidos. Ya lo sabía, ya lo sabía, boludo, boludo, boludo. Tus ojos son negros, mi religión no me lo permite. Bien hecho, ¿te gusta? Viró las patas como chaplín, escondan los cuchillos. Me canso, ganso. Ayujú. Y aunque te pique la comadre Emilia, que estuve con su marido. Número cuarenta y uno. Los de Racing son caballeros. Lúcete. Tentuqué. Cerebro de Houston. ¿Dónde está el tridente? Tiempo Vesterberg. De treinta metros se lo palomeó. De una mariluna. Ahora con el tiempo y las aguas. Anda a cantarle a Gardel. Me hubiera gustado haber nacido en Houston. Tú mismo eres el equipo chimbador. Yo los he visto con estos ojos que ya no se van a comer los gusanos porque me voy a quemar. Meterle un plomazo es poco. Se lo comieron con papita frita. Como ni uno. Entregó papaya. Nuestros dirigentes son geniales. De a perro. Guaguarulo. Me tragaron. No tiene perdón ni del diablo. Cogió a su gil. Agua pa'l gallo. A punto caramelo. Vino a ratonear. Árbitro justo. La fifa, la fufa y la fafa. Amanecerá y veremos. Se puso picaporte. Atrapa el conejo. En este país muero. Y si fallezco afuera, que me sepulten en Ecuador. Eso es un aborto de la naturaleza. Y entonces dijo Ponce. Mejor ponte el terno al presidente de los Estados Unidos para ver si así te paran balón. Hace ratón Miguelito. Todavía cantamos, todavía gozamos. Y aunque gane o pierda, me importa una miércoles. Racing no lo cambio. Cinco a cero. Y esto ya es goleada. Y se arma el alboroto. Mandamos aguachito con el potoroto. Gil del Perejil. Otra vez estuve con sumergidos en fútbol. Y chao pescado. Número ochenta y uno. De primavera. Yo te oí. Pero de balón. Tranquilo como Camilo. Te necesita ser Gil. Nunca. A la ruina. Una vaciladita. No ven los aguajes de Semana Santa. Feliz como la lombriz. Paguini o no paguini. Esto está muy conversado. Terapio. Unidad nacional. Me lo charretearon. Una turreada. Botando espuma por la boca. Todos hemos estado en galería. Y en tu genio. Hasta qué hora padre Almeida. Puede hacer la derramada que le dé su regalada gana. Esos no son refuerzos. Esos son rechazos. Ya viene el sa. Ya viene el sa. Ya viene el sa. Qui. Si. Si. Ni haciendo pacto con el diablo. No cambie ni juegue con mis palabras. Empate. Galería y contufo. Los patacones. Ya le va a tocar. Me estará favoreciendo. Me estará favoreciendo. Escupiendo algodones. Relax. Negativo. Negativo. Empate a rosca. Jugadores torpedos. La carne de técnico es más barata que la carne de burro. Entre dos backs centrales malos pasa hasta un elefante. El arquero no llegaba a esa pelota ni en avión. Yo soy abogado penalista. Pero estoy aquí por mi vicio como analista del fútbol. Y la número 120. Siga por favor. Muy bien.